¡Está en Tacciones! ¡Berrita! ¡Ay, qué bien! ¡Basebol! ¡En hoy! ¿De dónde están las mujeres solteras? ¿Y cuántas se sienten orgullosas de ser mexicanas? ¡Manuel Andeta! ¡Luis Boyoli! ¡Ricardo Cristian! ¡Mujeres! ¡Muévelo! ¡Y arriba, mujeres solteras! ¡Vamos! ¡Y cuántos los quieren, escuerados! ¡Este es Tacciones! ¡Muévelo! ¡Muévelo! Tu machale, tu machale, tu machale, tu machale. Balos arriba, balos arriba. Esa huya de mujerii. El canto es el fricidid, j الرábamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!